A volar, a volar y hasta la luna ha alcanzado Yo sé, yo sé que todo ha venido, yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grave Jesús tú eres mi mejor amigo, por siempre y siempre quiero estar contigo No importa lo que traiga, tú eres la más Si me das vida, no llenas mi corazón Si me haces brinca, me haces bailar, Jesús no es tu pa' mí Yo sé que en cualquier lugar, tú que enamora y está Yo sé, yo sé que tú no me amas Yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grave Jesús tú eres mi mejor amigo, por siempre y siempre quiero estar contigo No importa lo que traiga, tú eres la más Tú me das vida, no llenas mi corazón Si me haces brinca, me haces bailar, Jesús no es tu pa' mí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Gracias a ti, yo sé, yo sé, yo sé